Familiares de opositores detenidos en el contexto de la crisis de derechos humanos de Nicaragua informaron que han podido visitarlos y constatar las condiciones en las que se encuentran dentro de la Dirección de Auxilio Judicial. En el caso de Ana Margarita Vigil, sus familiares en conferencia de prensa habían anunciado una supuesta golpiza de parte de un presunto alto mando policial, algo que después fue desmentido por la misma presa política. Pude visitar a Ana Margarita y conversar con ella. Acabo de salir de la Dirección de Auxilio Judicial y con gran alivio y alegría les comunico que según lo que nos dijo, la agresión denunciada el día 30 de diciembre no tuvo lugar. Sin embargo, ella fue interrogada y filmada sin explicarle los hechos, mostrándole fotos de la conferencia de prensa. Esto causó una gran conmoción en ella, puesto que la última información que tuvo de mi estado de salud fue hace 45 días, cuando me encontraba en un estado grave, intubada y con ventilador. Por todo esto, ella considera que esta información fue aparentemente dirigida a generar angustia e incertidumbre a la familia. Ana Margarita sigue recluida en un régimen de aislamiento, incomunicada, interrogada diariamente y ha perdido aún más peso. La información más común de los familiares de los detenidos es la pérdida de peso de los opositores, dolores en extremidades y constantes interrogatorios de parte de las autoridades policiales. Según organismos de derechos humanos, más de 300 personas se encuentran detenidas y son consideradas reos de conciencia del gobierno del presidente Daniel Ortega. Marcos Medina, Noticias 12.